Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les saludo con mucho gusto, esto es Solo Negocio Radio, y bueno, vamos empezando el día de hoy para platicar de diversos temas de relevancia en el mundo de los indicadores, y bueno, pues voy a platicarles, empezar el programa platicándoles de la temática vinculada a lo que es el reporte de energía de la agencia de energía. A ver, perdón. Que reporta para el día de hoy, con particularidad, una, bueno, el registro obviamente es para el viernes pasado, petróleo refinado en insumos, se promedian 16 millones de barriles por día en la semana que termina el 25 de junio, que fue de 187 mil barriles por día más que una semana atrás, las refinerías operan al 92.9% de su capacidad operativa respecto a la semana atrás, la producción de gasolina disminuye la semana pasada promedian de 9.6 millones de barriles por día, el combustible destilado y su producción particularmente disminuye la semana pasada hacia 5 millones de barriles por día, el petróleo de, bueno, perdón, las importaciones de petróleo en promedio 6.4 millones de barriles por día, la semana pasada con una disminución de .5 millones de barriles por día respecto a esa semana previa. En las últimas cuatro semanas las importaciones promedian 6.7 millones de barriles por día, 2.8% más que la semana previa, o sea, empieza a haber una creciente producción, disminuye la producción de gasolina, las inventarios de petróleo disminuyen 6.7 millones de barriles respecto a la semana atrás, los inventarios de petróleo crudo están 6% por debajo del promedio de los últimos cinco años para esta fecha específica o esta semana específica del año. Y en buena medida, bueno, pues todos estos indicadores nos arrojan ideas para concebir que el petróleo tendería a mantenerse estable 73 dólares por barril más o menos y en su caso la gasolina también con cierto grado de estabilidad. La gasolina, por ejemplo, en suministro y miles de barriles por día, estamos hacia los 9.1 millones, muy, muy similar a la semana previa y respecto a un año, un año atrás, más o menos mil, podría ser 900 barriles, 900 mil barriles más que el año atrás, un año atrás en cuarentenas y una serie de temas todavía, ¿no? Y entonces, digamos que llegando a un punto en el nivel de requerimientos de la demanda, este reporte, en buena medida se puede asumir, tiende a demostrar un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de petróleo. Cuando se aumenta la producción es porque viene una demanda más crecida, ¿no? Cuando disminuye la producción, al contrario, la demanda se espera que baje. En su caso, también tendríamos el alcance de destacar que la gasolina, cuando tiene un posicionamiento de crecimiento en inventarios, técnicamente esa sobreoferta potencial podría bajar su precio la siguiente semana o la tendencia del precio. Y al revés, cuando la producción, perdón, cuando los insumos o los inventarios están decrecidos, por la escasez tendería a subir. Bien, llegando a un punto cónclave del argumento, entonces tenemos que el producto de refinación tiende a crecer con un ritmo relativamente estable por respecto a la semana previa y el año pasado, ¿no? La producción de gasolina está muy, muy similar a la de la semana pasada y pues que sida bastante, podríamos decir, respecto al año pasado, pero ya cualquier comparativa del año pasado sabemos perfectamente que las bases de comparación son muy bajas. En todo caso, el semana a semana y la movilidad, ¿no? Bueno, en materia de inventarios, los inventarios de gasolina suben ligeramente, los inventarios de petróleo bajan un poco, no podría decir ligeramente, sino un poquito más de lo ligeramente, y en su caso los inventarios estratégicos disminuyen muy ligeramente. Entonces, en lo general, podemos hablar de que los insumos de hidrocarburos en la nación más consumidora y productora y importadora también para nuestros efectos de interés de petróleo es Estados Unidos, tiende a mantenerse muy estable respecto a la semana pasada y tiende a mantener menores inventarios que hace un año, lo que ha venido a ver en lo general, todo tipo de hidrocarburos, que hay una tendencia de consumo, pero que la producción destacada y los procesos de acaparación de inventarios llevan a que se considera que los precios se mantendrán estables. Y esto viene mucho a colación con respecto a los temas inflacionarios que hemos tratado en los últimos días, en donde la perspectiva de los precios ha venido al alza con los argumentos de la banca central de un potencial efecto transitorio, o sea, que va a dejar de pasar esta presión de alzada de precios. No es probable que eso provoque que bajen los precios después, se van a quedar donde están, pero ya no va a continuar habiendo un proceso, un ciclo inflacionario. Y nos dirán algunos, bueno, pues eso no es un consuelo, pero ciertamente así es como se estructuran las métricas de inflación, cuando continuamente suben los precios, no nomás una ocasión, sube la inflación en una ocasión y después tiende a bajar. Y ese es el efecto al que han aducido los argumentos de la transitoriedad de estos elementos. Sin embargo, de cualquier manera, en un país con los riesgos inherentes que tiene México y la mala experiencia con el manejo inflacionario histórica de los 40 años, desde los 80 hasta los 2005 más o menos, pues este, bueno, realmente hasta el 98, cuando se autonomiza Banco de México, pero bueno, en números hasta 2005 que empezamos a ver más certeza del arrojo de los datos, pues entonces podemos hablar propiamente de un contexto de estabilidad, en el alcance de los precios y de los futuros movimientos inflacionarios. ¿Van a bajar los precios? No, no van a bajar los precios. Hidrocarburos se van a mantener, pero empieza a pausarse ese ritmo de alzada. El año pasado la gasolina regular en los Estados Unidos estaba en 2 dólares 17 centavos el galón. En ese momento está en 3 dólares 9 centavos. Ciertamente ha aumentado prácticamente cerca de los 2 dólares, o sea, cerca del doble. Pero respecto a la semana pasada solo sobre 3 centavos. El ritmo de aceleración empieza a ceder. La transitoriedad empieza a marcar una pauta. Y ese es el punto concreto al que en su caso quienes han argumentado a favor de esperar a no mover las tasas por los efectos transitorios se basan en estos temas. Tenían razón. No podemos señalarlo con asertividad en este momento porque son pocas muestras y todavía faltan retos. Y viene el desalineamiento del subsidio eléctrico que vivimos en la frontera norte con los climas altos de temperatura. Entonces, y eso pasa en septiembre y entonces viene otro reto. Y luego el cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre, que es altamente consumista. Hay inflación, ¿no? Entonces, o sea, la transitoriedad es relativa y habrá que evaluar implicaciones. Y lo que yo comentaba hace unos días que le expuse a Gerardo Esquivel de Banco de México en un tuit era, pues sí, entiendo la transitoriedad y lo que me digas, pero tuve que decirle, explicárselo al ama de casa o al hombre de hogar que va al supermercado y ya está más caro todo y no necesariamente va a bajar cuando la transitoriedad que medimos económicamente ceda, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido, lo que puedo decir del reporte de la EIA, de la Energy Information Agency de los Estados Unidos, es que tiende a ser relativamente estable la pendiente positiva de alzada de precios. O sea, está positiva, se irá subiendo ligeramente, pero al parecer pudiera empezar un impase de ya no tener que moverse más, mientras la economía global no acelere procesos que demanden más petróleo. Y si lo llega a hacer, OPEP Plus tendrá que reevaluar su política para liberar los permisos de mayor producción, porque recordemos que también esto está inducido. Con el acuerdo OPEP Plus encontramos a los países productores de petróleo, incluyendo Estados Unidos, México, Rusia, Noruega, entre otros, que no son miembros OPEP, pues que le están deteniendo un poquito el planteamiento a la producción. México supone que se zafó, pero ciertamente seguimos en un acuerdo OPEP Plus. Limitado, algunos países participan, otros no, pero se da. Y al darse ello, también implica que al liberar producción, los precios tendrán o a estabilizarse o a bajar. Entonces, transitoriedad de nuevo. Temas a considerar para evaluar este efecto. Al caso, aunque ya se me hace que me van a mandar a corte, Arturo, coméntame si me voy a corte, pero al caso vendría, ahorita que regresemos del corte, a comentar el resultado del análisis que hace el Consejo de Estabilidad Financiera del Sistema Financiero Mexicano, conformado por el Banco de México, Hacienda, CONSAR, Comisión Nacional de Banca de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y para efectos de contemplar, bueno, pues qué conciben bajo el sistema financiero y qué acciones se deben de tomar en todo el mismo. Voy a corte entonces con radio, seguimos en redes. No se vaya así aquí en Solo Negocios. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios. Y bueno, contextualizo lo que platiqué del petróleo. El asunto es que este reporte, sería que ya habíamos comentado que íbamos a estar recurrentemente, señalándolo los miércoles, que es el día que sale. Y digo, obviamente habrá días que no pueda, por las entrevistas que logramos, que nos concedan, pero ciertamente cuando se pueda mantener el ritmo. Y con los comentarios con Ricardo Chávez en el noticiero de la mañana. Pero bueno, el punto en concreto es que esta posición del reporte nos empieza a mostrar que se empieza a desacelerar la pendiente al CISTE. Ese es mi punto. O sea, viene una cuarentena marcada con la pandemia cuando arranca el año pasado. Marzo, abril, terrible para Estados Unidos. Mayo, relativamente. Junio, reactiva. Y entonces su reactivación empieza a volver a prender las refinerías, a volver a prender los pozos productores de petróleo, etcétera, etcétera. Y se mueve la pendiente al CISTE en todo sentido de producción, precios, demanda, oferta de petróleo. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues ocurre que llegará a un límite. Recordemos de nuevo también que el acuerdo OPEP Plus nace por un acuerdo OPEP y extras fallido en febrero del año pasado que provoca que se suman los precios del petróleo de una manera tremenda para que los futuros terminen negativos. Y entonces, pues, se logra el OPEP Plus en abril del año pasado. Bueno, con aquel célebre aplauso a la Secretaría de Energía, en fin. Y entonces el punto es que bajo ese contexto, es obvio que de ese más o menos mayo, junio del año pasado hacia el resto del año hay una pendiente al CISTA del movimiento de los precios. Y en su caso, en la perspectiva de un cierto momento, llegue a estandarizarse. Es mi parecer que ya llegó ese cierto momento, derivado de la lectura recurrente de los reportes de IA, que podría posicionar al precio del petróleo, a la producción, obviamente a la oferta y, por lo tanto, la demanda de hidrocarburos derivados, como la gasolina, pues, a un precio estable. Que también en febrero llegó a afectar la estabilidad de precios general en el país y que, en su caso, ello pudiera empezar a dar de sí la transitoriedad. Aunado a recordar el tema de la OPEP Plus, que a la hora de que empiece a elevar producción, pues, bajaron los precios. Voy a regresar al aire y estamos en segundos volviendo. Cuando regreso. Estamos continuando aquí en Solo Negocio Radio y, bueno, pues, entonces decía, derivado de ese tema del petróleo, de las sinergias inflacionarias, llega entonces este reporte, que se llama Consejo de Estabilidad del Estema Financiero, que es un grupo de dependencias gubernamentales del sector financiero, que se juntan con el propósito de plantear cuáles son los riesgos de la economía. Y dicen, el balance de riesgos. El Consejo se reúne el 29 de junio, o sea, ayer, y actualiza la balanza de riesgos, analiza los retos que enfrenta el sistema financiero en función, énfasis marcado, de la pandemia. Obviamente, pues, es el tema central ahorita, ¿verdad? No quiero decir el tema de moda, siempre es el tema central y ya veremos los siguientes retos que ocurran. Pero el Consejo de Esté tiene décadas reuniéndose, ¿no? Y uno de los temas que tienen que evaluar es el tema de, bueno, la actividad económica en general y los riesgos para los intermediarios no bancarios, así como la encuesta de percepción de riesgo sistémico, que incluye otros temas pendientes en la materia de la regulación financiera. Bueno, la actividad económica mundial continúa recuperándose de manera heterogénea. Varios países se recuperan, otros no tanto, otros más acelerados, otros más lentos. En materia sectorial es lo mismo, hay sectores económicos que se recuperan, hay sectores económicos que están muy lentos. Y, bueno, todo esto tiene que ver con la disponibilidad de vacunas y los estímulos fiscales y monetarios que se han aportado en el mundo. Después de una cierta estabilidad, los mercados financieros tuvieron volatilidad, con tasas de interés a largo plazo, en niveles mayores a los observados, incluso a inicios de este año, persiste la posibilidad de que presenten nuevos episodios de volatilidad. O sea, contrario al pensamiento de que todo es volátil, sí, todo es volátil en una pandemia, pero ha habido momentos de estabilidad y en este momento se acaba de terminar un momento de estabilidad y regresó uno de volatilidad. Los riesgos globales para el crecimiento persisten aquellos como la pandemia, aumento de la inflación mayor a los esperados en ciertas economías, sobre todo en las avanzadas, y en su caso los mercados financieros que presentan cierta volatilidad, principalmente en el mercado cambiario y tasas de interés que registran aumentos en los plazos más cortos, por ejemplo, el caso concreto de México. Dentro de este análisis del balance de riesgos, es importante señalar, y creo que esto lo comentamos poco porque se asume que se entiende. Ante un escenario recesivo, las bancas centrales juegan un papel importante, sobre todo al tener los dos objetivos, tanto de controlar la inflación como de incidir en el crecimiento económico. Entonces, como tienen los dos, como tarea central, en el caso mexicano no más tiene la incidencia financiera, inflacionaria, perdón, entonces, cuando baja la economía, cuando se recesiona, bajan la tasa, incidiendo al crédito al consumo y a la inversión en crédito, con el propósito de que con una tasa de interés baja cueste poco el dinero y suban esos dos elementos de financiamiento y entonces crezca la economía. Es como la lógica genérica macro explicada, ¿no? De manera muy simple. ¿Qué pasaría si empezara a acelerarse la inflación? Aún cuando estos bancos centrales tienen la doble tarea tanto de reactivar la economía como de cuidar el tema inflacionario, siempre el tema inflacionario se tiene en conciencia, en teoría, y en la experiencia de naciones como México, como uno muy este delicado. En el caso mexicano, las experiencias tan terribles que vivimos en los ochentas con la inflación y que hoy en día pues es de lo que siempre se habla con respecto a Venezuela, ¿no? Las mega inflaciones que vive. Entonces, tiende a ser mucho más cuidadoso el banco de evitar inflación que de incidir en crecimiento económico y más cuando el límite máximo de llegar a un nivel de tasa de referencia es cero, ¿no? Entonces, pues hacia abajo de bajar la tasa para provocar que crezca la economía, pues tu límite es cero, llegas más tarde que temprano. Hacia arriba el límite es infinito. Digo, no recuerdo tasas arriba del 7% en Estados Unidos en los últimos 40 años y quizá nunca hayan existido, no estoy seguro, pero me refiero de la banca central de la Fed, pero lo cierto es que bajo ese contexto pues la expectativa es relativamente de mayor reacción a lo que pueda implicar un riesgo inflacionario que lo que puede implicar una recesión. Digo, quizá reacciones más o menos igual, habría que evaluar eso, pero yo siento que siempre hay más ese posicionamiento de temor porque una economía recesiva puede rebotar por múltiples factores y siempre está también la parte fiscal y la parte de oportunidades y que las propias inversiones privadas puedan hacer reactiva la economía. Una economía inflacionaria, inflacionada, al menos hay muestras históricas en nuestros países en los últimos 200 años, 250, que señalan que nos puede ir de la patada y ahorcar un país y semi-matarlo. Alemania es un ejemplo, Venezuela ahorita es un ejemplo y Argentina ha sido un ejemplo, México en un cierto alcance en los 80's. Entonces, siempre ahora, de nuevo, es una cosa de sensación, siempre van a buscar reacción. Ese entender es el que tiene a los mercados con este cuidado y que hace que se cite en el balance de riesgo que a la hora de que empiece inflación, aunque no se haya reactivado la economía, los bancos centrales van a subir sus tasas y eso va a ayudar a que no termine de reactivarse la economía, pero van a cuidar su inflación. Eso que acabo de decir es el contexto que provoca la volatilidad financiera en este momento. Al haber movilidad de precios alzados en los meses recientes, el argumento de van a reaccionar más rápido los bancos centrales a subir sus tasas frente a esperarse para que termine de reactivarse su economía por los riesgos que implican inflacionar demasiado una economía, hacen pensar que ya se acabó el ciclo de bajas tasas y que van a empezar a subir. Y ayer sale Agustín Cárcens y dice vamos a empezar a ver un ciclo de alzas de tasas. El tema es que los medios también ¿cómo lo interpretan? O sea, hoy de repente salen algunos medios diciendo déjenme ver si encuentro aquí rapidísimo las palabras exactas porque me pidieron dice no este algo así como una bocanada de de alzas de tasas ¿no? Dice perdón dice la tasa de Banco de México bajó su mínimo a su mínimo con la pandemia pero ya empezó a subir la tasa lo que significa que también comenzarán a subir en cadena con la recuperación económica todas las tasas no necesariamente y menos dependiendo de los tamaños de países y sus economías enfáticamente la movilidad la movilidad de tasas se va a dar en función de la necesidad del país concreto y el tamaño de su economía y el tamaño de reactivación que pueda darse bancarizada o no bancarizada Estados Unidos es una economía muy bancarizada mover un poco la tasa tiene impacto más fuerte en Estados Unidos que en México para el alcance de crecimiento inversión gasto pero sigue siendo la economía más grande del planeta y en pandemia y recesión fueron altamente consumidores entonces no significa que va a detener la economía una alza ligera de 25 puntos base de tasa yo creo que va a dar un mensaje más grande de subjetividad y de interpretación de sensibilidad a los mercados que propiamente el efecto que va a provocar entonces en ese sentido el argumento que cita aquí el consejo de ya se me olvidó el nombre el consejo de estabilidad del sistema financiero pues sí se señalan existen riesgos externos que pueden acelerar el retiro de los estímulos monetarios pero no están haciéndolo entonces es bien diferente que hablemos de esto cuando estén empezando los bancos centrales de Europa de Inglaterra de Estados Unidos de Japón a subir sus tasas que es alguna presunción que está ahí es un elemento de riesgo que entendemos y la ponemos en su nivel los riesgos externos entonces para el sistema financiero al apuntalar la visión hacia condiciones financieras más restrictivas y volátiles provoca que la recuperación global heterogénea pueda implicar movimientos en el balance de riesgo mexicano o sea no sé me imagino que tienen como un panelcito y los van reposicionando los estos balances de riesgos o los elementos que van en la balanza de riesgos pero no significa que pase nada extraordinario simplemente pon más atención en una cosa que en otra en virtud del impacto de la pandemia sobre la economía del sistema financiero continúa la incertidumbre respecto a los efectos de la cartera de crédito asociada a los sectores más vulnerables no ha habido una tendencia amplia de empeorarse el asunto de la de la cartera de crédito impagada que la gente no pague sus créditos pero obviamente las personas más vulnerables son las que más rápido van a dejar de pagar sus créditos entonces pues hay temas importantes que contemplar por parte de las autoridades financieras ciertamente se sabe que tienen reservas de contrargarantía para mitigar los riesgos pero también el riesgo se da en función de las fuentes de financiamiento de que se sigan dando de que la gente tenga estabilidad en su empleo de que las reaperturas económicas se mantengan para que esa requesaría del empleo se sostenga etcétera etcétera la demanda interna está disminuida o sea si tenemos un país que obviamente tenemos los indicadores con Ricardo Chávez Carvajal y encontramos que suben las exportaciones y que suben las perspectivas económicas las estimaciones pero no significa que de manera heterogénea todo el país suba el consumo a nivel nacional sigue bastante dolido sigue bastante contenido y entonces bueno de cualquier forma reconoce el consejo que el sistema financiero mexicano continúa mostrando resiliencia y con con una posición generada sólida la banca múltiple tiene niveles de capital y liquidez por encima de los mínimos regulatorios y se encuentra en una posición sólida para contribuir con la recuperación de la actividad mediante el otorgamiento prudente de crédito el consejo analizó la evolución de la percepción de principales riesgos financieros y no financieros y en su caso con sus resultados muestra que disminuye para casi todas las categorías respecto al recabo del semestre anterior si bien está por encima de niveles del año pasado o sea hay riesgos están mal con respecto antes de la pandemia pero están mejor que en los peores momentos de la pandemia así que con ello pues básicamente señala por último ya voy a corte de Arturo el consejo analizó el tema de las denominados activos virtuales y monedas estables ahorita voy a regresar con ese tema y entonces los riesgos con ello las autoridades representadas en la instancia de coordinación reiteraron las advertencias de los riesgos inherentes en el uso de activos virtuales como medio de cambio como depósito de valor u otra forma de inversión enfatizando que no constituyen moneda de curso legal en nuestro país ni son divisas bajo el marco legal vigente ello pues en función de que aguas con las instituciones del sector financiero y ahorita vuelvo con el punto en concreto reiteran que las instituciones financieras no están autorizadas para ofrecer al público activos virtuales y por lo tanto mantienen su posición clara y determinante al respecto al momento voy a corte rápidamente no se vaya siguen solo negocios radio y bueno aquí en redes este me quedo platicándole el tema de de la balanza de riesgos que de este organismo que se agrega de los financieros mexicanos pero no privados sino de las dependencias me parece que hace bien como destaca su texto o sea por un lado llega y dice a ver a nivel global la recuperación heterogénea y la sectorial o sea eso lo ha repetido todos los dependencias en todos sus comunicados y luego dice el tema es que las presunciones inflacionarias empiecen a generar una presión que si lleven o los elementos transitorios supuestos que se extendan más en su transitoriedad llegan a crear alzas inflacionarias indeseables que hagan que la política monetaria empiece a convertirse en restrictiva o sea que empiecen a subir las tasas para evitar la inflación conforme lo que platicaba en el segmento de que normalmente un banco central va a cuidarse más de la inflación que de la recesión ¿no? y entonces dado ese contexto lo que han ocurrido tanto en los mercados los analistas de algunos mercados y en particular los este medios de comunicación es que dicen ah va a empezar un ciclo restrictivo ya no es cierto no es así o sea el asunto es que el balance de riesgos debe de incluir el concepto pero no es absoluto ya ocurriendo ¿no? ya voy a regresar al aire ya estoy aquí al aire en solo negocio radio y bueno pues como le digo vamos a comentar el tema de los activos virtuales cámara ahí estamos ¿qué pasa con el asunto de los activos virtuales? el banco internacional de pagos bueno existe ¿no? y ya sabemos el bitcoin la gente se vuelve loca y se quiere ser millonaria a la noche de la mañana y pierden todo el dinero de un día para otro entra Elon Musk y dice yo le entro los bitcoins y a las tres semanas digo algunos dirán que fue más un efecto consecuencia de los mercados y otros pensarán suspicazmente que lo hizo para agarrar algo de dinero a su favor y luego salirse ¿no? pero a las pocas semanas de repente dicen no adiós los bitcoins no los queremos y además contaminan mucho ¿cómo se hace un bitcoin? un bitcoin es un código de computadora o sea es una red un softwarecito y si usted quiere ver un bitcoin pues agarre un CFDI una factura que le emita a un proveedor y luego vea la firma electrónica y toda esa secuencia pues eso es un código de computadora que se traduce en las computadoras en facturas y que legalmente en México son los medios de factura bueno pues los los bitcoins son igualitos son códigos construcción de código de computación que se leen en ciertos softwares especiales que le llaman carteras virtuales o wallets que usted puede bajar en las playstores de su celular o de las computadoras y yo recomiendo siempre que vete hacia la página ethereum.org porque ellos recomiendan cuáles carteras son más certeras porque es un mundo completamente privado y por lo tanto pues no hay quien le pueda decir oye y esa cartera si la bajo no me defrauda quien sabe no igual es un truco para que usted deposite su dinero ahí le roben todo entonces o sea es un mundo completamente privado completamente privado ningún gobierno tiene ningún ejercicio sobre el bitcoin tampoco sobre el ethereum tampoco sobre las alexandriums que hice ¿no? el banco de china ya emitió su moneda digital y el banco de venezuela si no me equivoco pues eso sí los gobiernos tienen mano en esas emisiones pero el punto es en el mundo de las monedas virtuales o digitales no hay mano del gobierno que respalde nada usted compra lo defraudan o compra y pierde por especular es su bronca eso sí si gana de la ganancia el gobierno quiere sus impuestos no se le olvide porque esa parte es terriblemente que se le olvide ahora bien ¿qué pasa? Musk dejó las bitcoins porque para generar esos códigos las computadoras están trabajando muchísimo no son codiguitos de tres minutos para teclear ¿no? o sea las computadoras sus procesadores lo que llaman cpu que está dentro de la computadora tiene que estar trabaje 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 para generar el bitcoin es lo que le llaman minería uno le llamaría trabajo ordinario en sus computadoras todos los días normales de su vida ¿verdad? porque está frente la computadora trabaje 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 como la minería del bitcoin pero en realidad usted arroja documentos que manda a sus clientes o exceles con contabilidades o facturas o lo que haga con su computadora pero lo mismo o sea la computadora está trabajando para un fin que es crear ese softwarecito o ese codillito dentro del software y en el mundo virtual bitcoin y entonces pues eso vale pero hay un pequeño tema con las computadoras para que estén prendidas se llama electricidad y hay un tema importantísimo con el uso de electricidad que la mayoría en la mayoría de los países sigue proviniendo y siendo suministrada pues por medios de producción contaminante como pueden ser las termoeléctricas que es poco contaminante pero contamina porque usan gas natural como pueden ser las carboníferas o como pueden ser la parte de riesgo que supone o sea es nulo contaminante la energía nuclear hasta que explota una planta nuclear y entonces ya hay todo el contaminante inmortal pero bueno el punto es que usar energía tiene un costo entonces yo usar mi computadora en el día provoca un gasto para hacer este programa para transmitírselo y ya la apago y se acabó o la dejo prendida pero pues el CPU se apaga porque está en desuso y cuando yo no estoy usándola pero si yo la dejo usándola para minar un bitcoin dos bitcoins o muchos bitcoins si pudiera pues estoy consume y consume y consume y consume y consume energía y por tanto generando contaminación y es a lo que se refería Musk cuando abandona el bitcoin por ahí de abril después de un mes de hacer un muy buen dinero este y y dice no pues que está está muy contaminante esto de hacer bitcoins ¿no? y bajo la teoría de sus Tesla pues y de los techos solares que está vendiendo en California pues básicamente no era la mejor asunto de branding pudiéramos decir ahora bien este ¿qué ocurre con el contexto? pues básicamente el el bitcoin sigue siendo evaluado China manda emite su bitcoin como en abril mayo y entonces llega el Banco Internacional de Pagos y dice a ver tenemos que decir algo al respecto y dice Agustín Cárcens nuestro Agustín Cárcens presidente del Banco Internacional de Pago y dice vamos de que termina aceptándolos o sea bancos centrales van a tener que terminar asimilándolos y hay voces ¿verdad? alrededor de de hecho aquí tengo si no me equivoco abierto ya el documento y ahorita lo voy a a no ser que va abierto bueno aquí lo hago este el documento de un speech de en la Reserva Federal de uno de los reguladores de los funcionarios de regulación sobre el bid sobre las monedas este no sobre el bitcoin específicamente sino las monedas virtuales pero el punto concreto es sale este este hombre la semana pasada Agustín Cárcens y dice vamos de que asimilarlos o sea tarde o temprano tendremos que trabajar sobre ello y de nuevo es un reconocimiento con la seriedad que corresponde o sea no está diciendo mañana ya pueden salir a vender bitcoins bancos comerciales de los que cobran chiquito y pagos chiquitos ¿no? este o sea hay un empresario mexicano dueño de uno de estos bancos no entendió el mensaje que también los empresarios siempre son muy aventados al frente y luego luego vamos a entrarle y demás y salió a decir ya estamos a punto de sacarlo claro digo a diferencia de todos los demás banqueros en México este hombre pues se la pasa en los medios sobre todo en las redes sociales hasta peleándose con la gente es absurdo su posición pero bueno infantil pudiéramos decir pero el punto en concreto es que él dice nos interesa en términos de negocio administrar bitcoins por medio del banco y salen los cinco fantásticos cuántos son los del consejo no espérate espérate la legislación mexicana no lo permite o sea son uno dos tres cuatro cinco seis los seis fantásticos del consejo de estabilidad financiera dice México la moneda de curso legal es el peso y las divisas que en el marco legal vigente todas las leyes vigentes en México autorizan para transacciones no están las monedas virtuales ninguna entonces como banco porque un banco si bien es una empresa privada es una concesión del gobierno que jurídicamente puede ser disputada la palabra concesión pero es una autorización del gobierno para ejercer la función de banca no puede no puede permitirse administrar bitcoins solo puede administrar pesos y dólares y tiene los permisos correspondientes de dólares y la contraparte en los Estados Unidos para administrar la compra-venta de dólares de lo contrario no puede punto se acabó para qué estar haciendo olas destaca que termina siendo una empresa demasiado riesgosa para tener negocios con ella en fin el punto es que dice muy claramente las autoridades del consejo reiteran las advertencias sobre el uso de los activos virtuales no son un medio de cambio formal aunque puede usarse pero cualquier cosa déjenme agarrar algo yo puedo tener este teléfono y decirle a usted oiga se lo cambio por otro teléfono que tenga usted en su oficina y aquí le muestro el teléfono en pantalla y es un teléfono negro con diez teclas de números y el asterisco y el gato para aprender para pagar para guardar llamadas y para y para el menú ¿no? y si nosotros empezamos a intercambiar con cosas pues el medio de cambio se hizo de trueque ¿verdad? las monedas en el mundo tienen esa particularidad llamada que son medio de cambio porque es más fácil transaccionar con monedas que están llevando gallinas producidas por mí para que me den a cambio un pedazo de carne de vaca o no sé lo que se les ocurra ¿no? que podamos intercambiar no es fácil con pesos o dólares ¿verdad? oye se puede con bitcoins en algunos lugares usted vaya al supermercado aquí cualquiera que quiera en Ciudad Juárez y dígale a la cajera le voy a pagar con bitcoins lo van a mandar por un tubo peor si sacó un mandadote y la tubo ahí pase y pase los productos y no saca la cartera en pesos como moneda de curso legal en México para pagar o sea no se puede usar los bitcoins en cualquier lado algunos comercios lo usan y es a su riesgo y si no si yo de repente ofrecía mi servicio le dijera me puede pagar en bitcoins es mi bronca el gobierno lo único que le importa en ese caso es también Alejandro cuando cobres me pagas mis impuestos como corresponde y en pesos punto pero tú Alejandro no eres banco no tienes ninguna concesión licencia ni autorización de gobierno para gestar por lo tanto haz lo que te pegue la gana ¿no? si eres banco no puedes y en el comentario global dicen ojo con el tema es hay riesgos en usarla porque te vas a topar muchos lugares donde no vas a poder usar la moneda virtual como medio de cambio hoy es depósito de valor si yo compro lingotes de oro tienen volatilidad pero no es tan extrema como la del bitcoin si yo compro diamantes si tienen volatilidad pero no es tan extrema como el bitcoin el bitcoin un día puede valer 80 mil dólares un bitcoin de repente puede valer 30 mil ¿sí? entonces lo que tú quieres en un depósito de valores el menor riesgo posible de volatilidad por eso se buscan instrumentos de seguridad las el dinero M5 que son los niveles M1 2 3 4 5 los niveles de inversión y de liquidez del dinero de los pesos por ejemplo son inversiones a largo plazo yo meto el dinero en el banco y en un año no lo puedo tocar es tan poco líquido que me pueden garantizar el valor que meto hoy va a salir el próximo año está respaldado me explico entonces bitcoin no tiene un depósito de valor certero y no es una forma de inversión porque yo puedo apostar con un seguro de gastos médicos perdón con un seguro de vida que esté fundamentado en UDIs o en CETES a que guardo dinero ahí y a los años gracias al interés compuesto pueda sacar mucho más dinero porque se reinvierte y se reinvierte el dinero con una relativa certeza usted guarde un dinero en bitcoin para su retiro y si el día de su retiro le tocó de malas pues saca tres centavos de peso y si le tocó súper bien pues se hace multimillonario no es recomendable para los efectos y entonces insisto concretan y dicen aguas las instituciones financieras del país que están autorizadas para hacer instituciones financieras por la autoridad gubernamental no están autorizadas para realizar y ofrecer al público operaciones en activos virtuales con el fin de mantener una sana distancia entre estos y el sistema financiero porque hay riesgo oye pero carcens dijo pues sí vamos a evaluarlo y seguramente México le va a entrar al tema después de que le entren otros países enfáticamente a Estados Unidos bueno me manda corta Arturo regreso en segundos no se vaya siguen solo negocios entonces oiga vale la pena entrarle al bitcoin pues mire si no si si es una cantidad de dinero que no necesita le sobra no no le va a generar conflictos si la pierde porque la va a especular es relativamente similar que dice apostar cartas o cualquier deporte para contextualizar el argumento ¿no? o sea las apuestas presuntamente son al azar si hay formas de analizar estadísticamente tendencias pero no siempre resuelve la tendencia estadística contra el propio azar ¿no? entonces pues el bitcoin se acerca más al azar que a una inversión con el gobierno en función de que un gobierno por naturaleza no quiebra vea el venezolano está hecho garras y no quiebra entonces recomiendo usar bitcoin pues que todo depende de usted tiene poca versión al riesgo se avientaría de un avión con paracaídas se avientaría de un avión con paracaídas pero con un skylight esas que tienen como unas alitas y uno va volando literalmente en el aire pero a una velocidad que le permite contener y disfrutar ese vuelo pero si va cayendo por la gravedad ¿se avienta? entonces el bitcoin es un mundo ¿no? me gusta bucearse me gustaría bucear un arrecife con tiburones se avienta está bien pero si no aguas porque si su aversión al riesgo si su edad su contexto y su capacidad financiera personal no da para que arriesgue las cosas a lo loco pues no tiene caso arriesgar las cosas a lo loco ¿no? y ese ese es el contexto para los bitcoin dos le va a entrar hay que ponerse a leer para ver cuando aventarse a la ola ¿no? y estar atento de la movilidad de los precios para agarrarlo en una bajada con potencial subida para efectos de obtener ganancias y si va a estar especulando estar sabiendo cuándo entrar y salir de bitcoin para poder hacerlo como en cualquier otra especulación como definitivamente en cualquier otra especulación lo puede hacer con divisas lo puede hacer con acciones lo puede hacer con mercados de deuda lo que usted guste eso marca la pauta para comprender el potencial alcance que pueda tener su inversión y bueno este vamos a regresar unos segundos al aire volvemos ahí estamos regresando al último segmento de solo negocio radio y bueno pues para este segmento me voy a radares cámara y usted sabe que como miembro de la nave tenemos estos radares de jurisdiccional y legislativo estos publicados el 25 de junio pasado creo que comenté algunos puntos de estos vamos a ver rápidamente este es el jurisdiccional y bueno nos vamos al primero tesis de jurisprudencia del 25 de junio del 2021 20 23 305 reconsideración administrativa prevista en el artículo 36 del código fiscal de la federación dice al tratarse de un medio de defensa extraordinario el particular no puede ofrecer ningún medio de prueba ya que la demostración fehaciente de la ilegalidad del acto respecto al cual se solicita se hace exclusivamente mediante argumentos o razonamientos y si los tribunales colegiados de circuito contendientes al analizar las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamó la resolución dictada de la reconsideración prevista del 36 código fiscal de la federación llegaron a conclusiones distintas pues mientras un tribunal decía que la demostración de la ilegalidad del acto respecto al cual se solicita la reconsideración única exclusivamente puede realizarse mediante argumentos y no así a través de un ofrecimiento de medios de convicción los otros tribunales concluyeron que la reconsideración si permite el ofrecimiento y valoración de medios de prueba pues es la única manera de demostrar la ilegalidad del acto a analizar la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la interpretación teleológica sistémica y funcional del artículo 36 del código oficial de la Nación deriva de que la reconsideración administrativa no admite ofrecimiento y desahogo de medios de prueba por lo que la ilegalidad del acto solo puede demostrarse a través de argumentos o razonamientos justificación dice el sistema de impugnaciones en materia fiscal se conforma de mecanismos de defensa ordinarios y extraordinarios para realizar la ilegalidad de las actuaciones de la autoridad la coherencia que mantiene tal sistema radica precisamente en que los ordinarios corresponden al actuar ordinario o común que deba observar los particulares mientras que los extraordinarios obedecen a casos excepcionales y que se buscan no sean lo regular y frecuente sino que solo operen en ciertos casos ahora bien la finalidad perseguida mediante la reconsideración fue crear un medio de defensa extraordinario en el que la autoridad corrija por una sola ocasión un acto claramente ilegal a condición de que ese acto no haya sido impugnado por algún medio de defensa ordinario ni que esté prescrito el asunto aceptar aceptar un mecanismo extraordinario como la reconsideración está compuesto de elementos idénticos a los ordinarios como lo es la etapa o oportunidad probatoria a través de los medios de prueba implicaría aceptar que se trata de un recurso de instancia como un recurso de revocación o juicio de nulidad haciendo absurda cualquier distinción entre esos medios de defensa además funcionalmente ello implica otorgar al particular quien ordinariamente pudo impugnar el acto de un recurso de revocación o juicio de nulidad una oportunidad de impugnación amplia a contar con una etapa probatoria que es propia de los recursos de esas instancias a pesar de que el derecho para ejercer el mecanismo ordinario de defensa ya precluyó por ende cuando el tercer párrafo del 36 del código fiscal utiliza la frase demuestre fehacientemente debe entenderse referido únicamente a la posibilidad de que el particular formule argumentos o racionamientos encaminados a evidenciar que el acto fiscal se emitió en contravención de las disposiciones fiscales que le resulten aplicables más no que pueda ofrecer y valorar algún tipo de medio de prueba debe resaltarse que la reconsideración la demostración argumentativa permite plantear cuestiones relacionadas con pruebas sin embargo invariablemente debe tratarse de material probatorio que consta en el expediente administrativo del cual emana el acto fiscal que depara prejuicio prejuicio perdón pues en tal supuesto no se trata de ofrecimiento y valoración del nuevo material probatorio sino de demostrar la ilegalidad del acto a partir de la indebida valoración previamente ofrecida fue una contradicción de tesis número 30 20 21 entre las sustentadas por los tribunales colegiados décimo y decimoquinto ambos en materia administrativa del primer circuito y primer tribunal colegiado del circuito del centro auxiliar de la segunda región con residencia en San Andrés Cholula Puebla esto está interesante porque pues exalta más la potencialidad del abogado las medios de defensa que son los instrumentos democráticos básicos que tenemos al alcance para atacar cualquier acto que consideramos ilegal en nuestra contra de la autoridad o de quien sea y en materia fiscal es de la autoridad pues tienen sus reglas de aplicación pero luego la manera que están escritas la manera que se modifican por otros cuerpos legislativos a veces nos debilitan y luego también pues ahí llega el creativo que también puede plantear escenarios entonces lo que dice la Suprema Corte es mira hay dos tipos de medios de defensa los extraordinarios y los ordinarios los ordinarios ahí están en la ley y te permiten tu medios de defensa con ciertas reglas y te dan tu espacio probatorio lleva documentales lleva periciales lo que consideres necesario en estos extraordinarios de prueba perdón en estos medios extraordinarios de defensa lo que dice es pues nada más es como un planteamiento de argumento oye autoridad estás mal por la aplicación de tal artículo o tal jurisprudencia o tal situación pero lo que resuelve en esencia la Suprema Corte es como es un medio extraordinario pues no tiene caso darle como el nivel de un medio ordinario sino pues nada más argumenta no hay pruebas lo cual no quiere decir que no puedas hablar sobre pruebas que ya estén en el expediente y para los efectos fiscales a reserva de los las estas este pólizas de cuenta de cada cosa que se hace de cada movimiento financiero y los estados financieros y los estados de cuenta bancarios fuera de esos tres a mi gusto todo lo demás lo tiene exacto CFDIs declaraciones este nóminas informes reportes bla 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 la ley no se tiene que probar al menos la ley mexicana entonces usted puede tomar una jurisprudencia un artículo de ley y citarlo y entonces aquí entonces todo está fundado en un argumento que pueda lanzar argumentos basándose en leyes en jurisprudencias en reglamentos en acuerdos etcétera y luego traer el análisis de todas las pruebas existentes y sin tocar propiamente la que no tiene el expediente la autoridad hacer ver sobre todas las existentes por qué tiene razón en el argumento de ilegalidad entonces oye debilita al contribuyente pues sí pero no es algo del otro mundo es algo salvable a mi entender claro habrá que revisar cuándo es procedente el recurso de revocación y cuándo es este procedente el recurso de de nulidad el juicio de nulidad para contrastar cuándo es procedente el de reconsideración y ver si realmente tiene sentido o no bueno tesis en materia procesal privado y de insolvencia o sea civil mercantil etcétera bueno vámonos a un tema de tesis de remate tesis aislada del tribunal corregido circuito 25 junio 2021 número 2023 311 remate contra actos posteriores a la última determinación no procede el juicio de amparo indirecto conforme el 107 en fracción 4 de la ley de amparo en procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede exclusivamente contra la última resolución precepto que haya sido interpretado por primera sala de la suprema corte de justicia de la relación en el 13 2016 jurisprudencia dice que es para determinar que por última resolución debe entenderse la que indistintamente ordenar otorgar la escritura de adjudicación o bien entrega entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados y en ese contexto contra actos posteriores a la última resolución no procede el juicio de amparo indirecto en razón de que se trata de actos tendentes a la materialización de una determinación judicial con categoría de cosa juzgada en la cual han quedado decididos de manera definitiva los derechos sustantivos de propiedad y de posesión relativos a la inmueble rematado a favor del adjudicatario de modo tal que dichos actos deben considerarse como parte inescindible del procedimiento de remate ya concluido o sea está el juicio todo el proceso y se emite la sentencia en la que dice bueno pues ya ganó Juanito se le adjudica el bien entréguesela a la posesión y o se remató el bien y pues entonces entréguese a la fulano de tal y entonces posterior se hace otro juicio como el de por ejemplo una unidad de cosa juzgada puede proceder un amparo indirecto contra esta no porque no encuadra ese procedimiento y sus actos de autoridad como una cosa juzgada o sea va a evaluar si la cosa juzgada se reaviva o no para eliminar su situación de cosa juzgada y regresarla a un estadio normal pero como la determinación de ese juicio de nulidad de cosa juzgada es si si estaba bien la cosa juzgada o no no estaba bien se que se regrese todo al principio entonces lo que o sea la parte directa no va a tener procedencia nunca contra ese juicio podrá tenerlo una vez que se vuelva a repetir todo el juicio original y se determine cosa juzgada pero bueno es un tema interesante y banable a ese de nulidad de cosa juzgada que es un juicio en el que nos hace ver y lo discutíamos con compañeros abogados de nave nos hace ver que realmente no hay nada finito en el derecho digo lo habrá verdad y la muerte es una de las cosas que pueden marcar pero no necesariamente tampoco porque una persona puede fallecer y otro adjudicarse bien es por una otra razón y si de repente hay una revisión con unidad de cosa juzgada y ese juicio viene y trae a una cierta fecha aunque ha pasado años potencial prescripción una revisión al juicio original puede reventarlo y han habido ya resoluciones al respecto y entonces la pregunta es oye puede haber un amparo en contra de esa resolución de cosa juzgada o de acto de aceptación en el acuerdo de erradicación este no es lo que está diciendo la corte y entonces pues ahí está interesante el punto tema de preclusión tesis aislada del 25 de junio 2021 20-23-303 preclusión opera el principio de juicio de amparo indirecto promovido con tractos posteriores a la última determinación emitida del procedimiento de remate no es el anterior de 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 amparo indirecto pero es la preclusión dice conforme al artículo 107 de la ley de amparo en los procedimientos de remate del juicio de amparo indirecto procede exclusivamente contra la última resolución precepto que ya ha sido interpretado por la primera sala para determinar que por última resolución debe entenderse la que licitamente ordena otorgar la escritura de adjudicación bien entregar la posición de los bienes inmuebles rematados dice lo mismo que el anterior lo anterior significa que la única oportunidad para reclamar mediante el juicio de amparo indirecto las violaciones cometidas en el procedimiento de remate es cuando se emite cualquiera de las determinaciones señaladas en la jurisprudencia erudida que constituye la última resolución sin necesidad de esperar el dictado de ambas de manera que cuando no se promueve el juicio de amparo en el momento indicado o haciéndolo no se obtiene éxito se pierde la posibilidad de hacerlo con posibilidad en atención al principio de preclusión o sea hay momentos específicos para que metan el amparo indirecto de lo contrario no procede y bueno este me voy acercando al final del programa y bueno nada más para terminar está esta disposición emitida por el Banco de México Hacienda y Comisiones de la Bancaría de Valores sobre los activos virtuales que dice no constituye moneda de curso legal en México las autoridades financieras advierten reacuerdan las advertencias emitidas en 2014 17 y 19 sobre los riesgos inherentes en la autorización de estos activos virtuales no se autoriza las asociaciones financieras mexicanas a manejar ningún tipo de activos virtuales como pueden ser Bitcoin Ether XRP y otros y quienes invitan o ofrezcan esos instrumentos serán responsables de las infracciones o a la normativa que ello ocasiona en México no se ha autorizado la oferta de servicios de manejo de saldos de reunidos en pesos o de vías derivados de la captación de recursos a través de público general a través de esquemas tecnológicos las instituciones financieras que realicen ofrezcan operaciones en estos activos virtuales sin autorización incurrirán en infracciones de la normativa sujetas a las sanciones puede quitar su banco básicamente y pues aquí están varias de las distribuciones que explican cada uno de los conceptos así que que no se la juegue ni el banquito este ni nadie más porque no tiene caso en fin nos vamos nos escuchamos el día de viernes mañana va a estar Utec con un tema sobre el análisis de vamos a decirlo contenido digital para los padres de la familia y la decisión del manejo de los hijos esto con el espacio de Utec no se lo pierda muchas gracias Arturo que la pasen excelente todo mundo hasta pronto agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios